Bueno, las relaciones que va a trair, que van a ver si hay bichos, pero no hay un plazo de los nuevos. No tengo ningún dinero, si alguien pasa a comprarme, a comprar para mí, pero yo fui a pedirle a mi empresa, ¿no? ¿Puedo pagar este? Ayer, ayer ahorita la Martínez me dijo, más la fe y como, la somatita es renoza. ¿Qué se tiene mucho dinero, ya? Chester. ¿Dónde más? Chester. No, de ella. Hola. 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 ¿Dónde le llevan? Le digo. Opre un par, le dije ayer, ¿ah? Dice, mira, déjalo aquí, no. Dejo a otro chulo. Pero mi antes como dice usted, yo no tengo que hablar. Sí. ¡Joder!